Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz moderna, camaradas, camaradas rodilla en tierra, sindicato de trabajadores bolivarianes revolucionarios del UTI, mi amigo, mi hermano, camarada Antonio Morillo. Un mensaje para todos esos empleados, trabajadores bolivarianes revolucionarios y cuéntenos qué va a pasar aquí, porque aparte de eso, perteneces, eres militante del PSUV. Bueno, sí, y buenos días aún a todos los camaradas revolucionarios que nos pueden observar en esta vía de redes sociales. Es una perspectiva que viene a las elecciones el 3 de abril del sindicato bolivariano revolucionario Chimbo Yutro. Tenemos una propuesta, una propuesta en beneficio del obrero, una propuesta en beneficio a una verdadera transformación de las actitudes, cómo se manejan las situaciones de los obreros en el tecnológico del Estado de Aracudio. Tenemos una perspectiva nueva a los obreros, tenemos que empujar en verdad la realidad de la situación a los obreros. Nosotros seremos un sindicato, le damos el llamado a todos aquellos excluidos, que han sido excluidos, que nos apoyen de nosotros. Yo estoy siendo candidato a secretario general en un equipo de trabajo continuo que estamos trabajando en el beneficio del obrero y queremos ese apoyo en verdad para dar un cambio que no sea un sindicato de juego o de viajes, sino que sea un sindicato en movimiento a favor de la necesidad del obrero, en favor del bienestar y servicio del obrero para que en verdad hagamos esa revolución que todos queremos. Y es el llamado, pues, que nos den ese gran apoyo el 3 de abril a nuestra propuesta en el sindicato Simbiuti Antonio Morito. Gracias, camarada. Háblame de la parroquia Albarico, que tú eres habitante de allá. Bueno, en el municipio de San Felipe, en la parroquia Albarico, sabemos que el tecnológico es a nivel del Estado, pero también mi carrera política, mi carrera revolucionaria, mi carrera a favor del pueblo, donde nací, pues, el terruño, donde vengo. Estamos haciendo un trabajo en favor del obrero, en favor de todo, en favor de las comunidades, en favor de lo social. Estamos allí haciendo un trabajo, ayer le estábamos trabajando, visita a visita con los médicos cubanos, luchando contra grandes enfermedades, sacando los cachivachis. Estamos trabajando en la propuesta, en la producción, patios productivos, llevándole al pueblo en verdad lo que es, una mejora al pueblo y a la sociedad, camarada. Gracias, camarada. Estamos en resistencia. Gracias, camarada. Gracias. Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades Radio TV Digital Mágica Radio TV Digital Mágica Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades